Bienvenidos una vez más a este segmento de Tocando con PH. Nos encontramos en familia una vez más en esta tercera edición del Zipcomic en la cual vamos a disfrutar y que hoy nos fuimos temprano para ver los diferentes meses en este horario y a disfrutar de esta edición 20-24. Lo disfruten y por favor siempre ustedes se suscriben, compartan en un comentario para nuestro tipo de pets pueda mejorar. ¡Y vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos acá en este recorrido siempre disfrutando en familia y les voy a mencionar un dato importante que son tres temporadas las que hace Cifco en Fena de Sal para que ustedes disfruten de cada temporada lo nuevo que traen y es diversión familiar para ustedes. Así que siempre en este canal vagando, sumen a este equipo, siempre suscríbanse y luego vamos a ver datos curiosos y vamos a ir al final del recorrido. Está increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!